Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz, suave me mata su ritmo, esos acordes, yo he visto toda mi vida, pasando por sus palabras, su emoción. Oí que alguien cantaba una buena canción, era un muchacho dulce, un ángel dije yo, que estilo aquel, que suerte, tuve de conocerle. Toca mi piel cuando dice, con las palabras de amor, suave me mata su ritmo, y al encontrarle, ya nada pareció extraño, me hizo sentir de nuevo, la pasión. Pedazos de mi vida, marraba su canción, de donde me conoce, que extraño pensé yo, cantaba mi esperanza, y un poco mi dolor, suave me mata ese canto, sostiene mi vida esa voz, suave me mata este ritmo, esa mirada, sonrisa, cambia mi vida, cantando con toda el alma, su canción. Atrás quedan temores, toda la soledad, un nuevo sol inunda, entera la ciudad, La conocí cantando, con su canción, me encantó, una emoción increíble, cantando y vive esa voz, canción que me está matando, y me despierta, su ritmo, tan dulce sueños, dormidos, nuevos caminos, de mi amor. La, 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 la Hoy toca mi piel cuando dice ondas palabras de amor Suave me mata su ritmo y al encontrarte ya nada pareció extraño Me hizo sentir de nuevo la pasión Gracias por ver el video